Capricornio, voy contigo que representas el elemento tierra. Bueno, aquí estamos con estas maravillosas personas de Capricornio. Capricornio, un signo de fuerza, de poder para avanzar. Este signo se está acercando, como dice tu carta, hacia ese paso donde ellos querían alcanzar. Tu color magnético, el rosado número astral, es el 91. Así es. Vamos a ver qué manifiestan tus cartas el día de hoy. Nos conectamos contigo, Capricornio. Y esas Capricornianas únicas. La primera carta, ¿sabes por qué yo digo que son únicas? Porque ellas tienen un complemento muy bonito. Ellas saben realizarse como mujeres a nivel profesional, pero también no descuidan la parte de su casa, de su hogar. Cuando ellas están en equilibrio, son personas maravillosas. Dice aquí que tienes la suerte marcada para ti. Esta suerte dice que esto tiene que ver con el dinero que vas a recibir pronto. Dentro del trabajo hay confusión y hay situaciones y personas que por lo general confunden o crean conflictos dentro del área laboral. Si eres jefe, vas a tener que llamar a capítulo a estas personas y vas a buscar la manera de resolver este problema dentro del trabajo. Si tú ves que hay una confusión o que algo, tienes una fricción con alguien de tu trabajo, mira, háblalo. Tú eres una persona que no puedes quedarte callada o callado. Entonces, háblalo que realmente sientes. Dice que estás esperando una meta que se realice. Tu pareja se ve con contradicciones a nivel de los sentimientos. Por eso es que tú a veces no le haces caso y tú dices, bueno, yo avanzo. Si tú no avanzas, te quedas. Y eso es una realidad. Capricornio sabe lo que quiere. Bueno, tienes aquí como número clave el número uno.